Livia, ¿te podemos hacer una entrevista? Claro que sí. ¿Qué es lo primero que haces al despertarte? Le doy gracias a Dios. ¿Color favorito? Rojo. ¿Zapatos o tenis? Tenis. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Bosque o playa? Playa. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Cuál es tu talento oculto? Me gusta mucho hacer manualidades. ¿Labial brillante o mate? Mate. ¿Si no vivieras en México, dónde vivirías? En Europa. ¿Bebida favorita? Ay Dios, agua. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en esta semana? Ah, y estar con mis papás, toda la semana. ¿Qué odias que te pregunten? Nada, en general. ¿Crees en el amor a primera vista? A segunda. ¿Tres palabras que te describan? Paciente, inteligente, vulnerable. ¿Si fueras un animal, cuál serías? Perro. ¿Si tuvieras un superpoder, cuál sería? Volar. Muchas gracias, mi hija.